Mire, y hace unos instantes el presidente de la República, Nayib Bukele, dio el banderillazo de salida para la construcción de una carretera allá en Jucuarán, Usulután. Son las imágenes que tiene en pantalla en medio de una llovizna. El mandatario dijo que la vía va a beneficiar a cerca de 11 caceríos y va a fomentar el comercio y el turismo, la conectividad además en esta zona oriental del país. Esto dijo a los habitantes del sector conocidos como puntamangos. Puntamangos. Escuchemos lo que acaba de decir el mandatario hace unos instantes. Con una inversión de 41 millones de dólares, es lo que se va a invertir aquí, 41 millones de dólares, para hacer una calle hermosa de primer nivel, de primer mundo, que va a venir desde el Cuco hasta Punta Mango, pasando por todas las playas que están en el intermedio. Y la fase 2, que son 15 kilómetros, sería una inversión aproximadamente de 55 millones de dólares más, para hacer la etapa que va desde aquí hasta la playa del Espino. Y esa, todas esas playas juntas, se va a convertir en el circuito 2 de Surf City. Lo que venga ahorita va a estar lleno de restaurantes, hoteles, lugares que van a generar empleos también directos en su construcción, empleos directos en la atención y en el manejo de esos lugares, y por supuesto empleos indirectos para proveedores, etc. Y para los emprendedores que van a poder poner sus negocios cuando esto esté lleno de turistas locales, inicialmente, internacionales, y también nuestra diáspora que va a querer venir a visitar acá, ya cuando esté esto más fácil, con calles bonitas, con miradores, con accesos bonitos, etc.